Las verdaderas noticias no se buscan en YouTube, se buscan en la calle. Por eso nos esforzamos día a día para que usted se informe con noticias de calidad. Con un noticiero actual y con la más completa información nacional e internacional, acompáñenos de lunes a viernes a la una y a las seis de la tarde. En RTN Noticias formamos opinión. RTN Noticias